Romy D.F. D.F. Suéltame la mija, suéltame la mija y afíjame que te soporta la sirena, para decir que tú eres policía. Suéltame la mija, suéltame la mija. Siento tan lo mismo pensando en lo malo, que si ando con fulano con vengano, que llego tarde, que se me va la mano y siempre quedo mal aunque llegue temprano. Al final no estoy en nada, estoy dando vueltas en otra talla, más de 180. No te guíes ni más de lo que se comenta, que tus amiguitas hablan más de la cuenta. Yo necesito coger un meire y mirar al otro día. Suéltame la mija, suéltame la mija. Que tengas que te soporta la sirena, para decir que tú eres policía. Suéltame la mija, suéltame la mija. Te voy a eliminar del Facebook, te voy a quitar el nauta. Porque te entretenen otra cosa, y te relaje que solo te hace falta. Me voy a perder, no sé, si esta noche voy a volver. Relajearte, por qué, no sé que polvo a ser. Me voy a perder, no sé, si esta noche voy a volver. Sí, sí, ya está en el sitio No, no necesito mi escala No, no necesito mi escala Me gusta Me gusta la cámara No, no me gusta la cámara No, así que hay un video En cualquier caso